Jugando cada uno de los equipos, tanto el Audic como Alianza, respetando su propuesta, ¿no? Los dos equipos, con uno poblando el medio, pero buscando la contra, saliendo, no a defender, sino a buscar un sistema defensivo, pero con alternativa ofensiva de contra, y es lo que hace, esta jugada es clave, el inicio, y aquí comienza a aparecer forzada y la jugada es clave, poco menos, pero aparece, acá viene el gol. Es efectivo Alianza, ¿no? Hizo daño, ¿no? Cuando tenía, con lo que pudo, aprovechó al máximo sus opciones, patrón. Siempre se ha dicho que la seguridad empieza por la parte posterior, ¿no? Eso, o sea, la seguridad empieza por la defensa, y en este caso, la defensa de Alianza está comportando, o sea, de muy buena lead durante todos estos partidos que vienen hasta ahora, o sea, nueve fechas. Un planteamiento táctico que le, digamos, le permitió jugar a como ellos querían, o sea, contraatacar, dos goles vienen de contraataque prácticamente, ¿sí? Sí. Y el otro gol que fue ya prácticamente una jugada colectiva que se generó por ahí. Ahí los agarra mal parado porque venían de un tiro libre, claro. Venían de un tiro libre de Pacheco. Claro. Se podía pensar que estaría más cerca del empate, pero quedan marcadas las jugadas, ¿no? Cuando, cuando el Aurich le quita el ritmo a Alianza, me parece que Alianza encuentra, dentro de su forma de jugar, dentro de lo que propone Santinetti, encuentra espacio atrás y con el zorro Aguirre ahí, y no, y con Gossian derechito, y con Kahn llegando, porque mejoró Kahn, lo mató, ¿no? Así es. Diez minutos empezando el segundo el tiempo, que presionó, como se predecía ya, ¿no? Presionó esos diez minutos, pero ahí nomás vino el contraataque de la Alianza y por ende vino el gol, ¿no? O sea... Y ahí se desordenó y le costó ya recuperar eso al final, ya al último. Laurich vuelve a tomar los últimos minutos. Este es gol. Laurich vuelve a tomar los últimos minutos.